El angel investor es un tipo de inversionista que tiene corazón, otro tipo de corazón, ¿verdad? Sí, que quiero hacer chavos, ¿verdad? Porque quiero tener algún return en mi inversión, pero quizás parte de este return, para mí específicamente, es lo que se llama un impact return, en el sentido de qué impacto estoy causando yo con esa inversión. Es una inversión, obviamente, en startup, que puede ser de alto riesgo, ¿verdad? Porque están empezando y no es alguien que lleve muchos años operando o que tenga un récord así específico de que me va a estar, por ejemplo, pagando dividendos, etc. Así que el angel investor tiene que llegar a un cierto tipo de nivel de madurez, ¿verdad? Económica, donde pueda aportar este dinero a estos startups a cambio de equidad, acciones o alguna participación en negocios que luego en el futuro, dependiendo del agrimento que se llega, ¿verdad? Pues se cambia a otro tipo de inversión. Bueno, pues se cambia a otro tipo de inversión. Bueno, pues se cambia a otro tipo de inversión. Bueno, pues se cambia a otro tipo de inversión.